El movimiento socialismo prepara toda la documentación para subsanar las observaciones de su lista de candidatos. Representantes de otros partidos señalan que Evo Morales y Mario Cosío deberían quedar inhabilitados. El movimiento socialismo afirma que muchas de las observaciones hechas a sus candidatos son subsanables. Aseguran que usarán argumentos que están bajo el amparo de la constitución, en especial en el caso de Evo Morales. Nuestros argumentos tienen que ver con marcos constitucionales, tiene que ver con el sistema internacional de derechos humanos y tiene que ver también con factores que asisten a una coyuntura que en el caso de nuestro expresidente y líder del movimiento socialismo Evo Morales ha hecho que forzadamente salga del país. Entonces son varios aspectos que todavía no podemos ir a especular. Para Unidad Nacional, tanto Morales como Mario Cosío deberían ser inhabilitados porque no cumplen los requisitos para ser candidatos. Juan Evo Morales, que es uno de los exmandatarios que ha incumplido, sin embargo, ha aspirado a ser primer senador por Cochabamba, pues en este caso había incumplido los requisitos. ¿En el caso de Mario Cosío también tendría referencia? También él no ha estado presente, no vivía en el Estado boliviano, ha estado fuera por mucho tiempo, por lo tanto, es hacerse la burla también de las autoridades y de toda la población boliviana al registrarse sabiendo que no pueden, ellos no cumplen además el requisito. Junto a Evo Morales, otros candidatos fueron observados, como Luis Arce Catacora y Diego Pari. En otros casos, muchos otros fueron inhabilitados, como Adriana Salvatierra, que postulaba a la quinta diputación por Santa Cruz.